¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo el tutorial de ojos de este maquillaje utilizando una paletita nueva de la marca Amoros, se llama Shine Bright este ya lo conseguí en La Bella Dama, me costó aproximadamente $90 pesos, más o menos entonces entre $90 y $100 pesos lo consigues ahí, de todas maneras viene otra sacaron dos nuevas paletas que es esta, Shine Bright y la otra que en realidad no estoy muy segura de cómo se llama es la primera vez que yo utilizo paletas de la marca Amoros, lo único que he llegado a probar son los labiales líquidos pero esta es como que la más colorida, por eso es que me preferí esta paleta entonces pues el maquillaje que traigo ahorita en los ojos es utilizando esta paletita sé que este es únicamente un tutorial, no es una reseña, pero quería comentar que algo que me pareció muy muy bueno por parte de Amoros es que en la parte de atrás viene lo que es los colores, vienen los nombres de los colores pero lo que me encanta es que dice que acabado tiene, te dice cuáles son mates y cuáles son metálicas eso la verdad es que se me hizo muy muy buen detalle por parte de Amoros por si ustedes no pueden como que ver la paleta no sé por dentro o como que tocarla, algo por el estilo como que aquí en la parte de atrás ustedes se pueden basar cuántas sombras mate y cuántas sombras metálicas son y la verdad es que me pareció muy buena idea pero bueno, entonces si quieren saber cómo hice este maquillaje de ojos utilizando la paleta Shine Bright vamos a comenzar con el tutorial ok, entonces vamos a aplicar nuestro primer el J-Cut All About That Base lo apliquemos con nuestra esponjita dando golpecitos muy bien, entonces vamos a utilizar nuestra paleta Shine Bright de Amoros y la primer sombra que vamos a utilizar va a ser este tono cafecito de aquí tono sweet y lo que voy a hacer es aplicarlo en nuestra cuenca vamos a hacer un cut crease en todo nuestro párpado móvil bueno, voy a hacer un tipo cut crease, halo eyes algo por el estilo, ahorita a ver que sale y lo que voy a hacer es primero estoy un poco indecisa si voy a cortar todo mi párpado o si voy a comenzar a dejar como que el tono más oscuro aquí en los costados entonces yo creo que ahorita en lo que me decido lo voy a aplicar en los costados también ahora voy a utilizar el tono charm que es el tono naranjita están un poquito polvosas las sombras pero ya saben que a mi no me molestan porque en realidad pigmenta bastante bien el color y voy a difuminar este tono café que acabamos de agregar voy a hacerlo como muy pegado al tono café porque todavía quiero agregar un tercer color entonces difuminamos con voltecitas nuestro color naranja el tercer color que quiero agregar es el tono inspire que es como un mostaza un amarillo mostaza que a mi en lo personal me gustan mucho este tipo de colores y voy a difuminar ese color naranja que acabamos de agregar voy a agregar muy poquito para dejar el espacio como en blanco entre la ceja y este color ahora vamos a utilizar el tono bare que es un tono piel también ha acabado mate y con este vamos a sellar nuestro primer debajo de nuestra ceja y entonces lo vamos a agregar justo debajo de nuestra ceja si sentimos que se nos tapa un poco el color amarillo podemos volver a dar una pasadita como para que no se nos pierda ese color bueno creo que ya me decidí y yo creo que voy a dejar el tono café así ya nada más voy a agarrar un corrector este es de Ruth Reflex Waterproof Concealer este me ha estado encantando para cortar mi párpado y para las cejas lo que vamos a hacer va a ser cortar nuestro párpado pero únicamente a la mitad voy a marcar mi cuenca y lo bajo vamos a utilizar un poco de café y vamos a difuminarlo con el corrector para utilizar una brocha plana vamos a utilizar el tono wild que es el verde de hecho estaba un poco indecisa si utilizar este verde o el azul pero ya he hecho últimamente en mi canal muchos maquillajes azules entonces vamos a hacer uno verde no puedo humedecer la brocha porque quiero ver que tal pigmenta y lo vamos a aplicar justo en vamos a aplicarlo a los costados porque voy a agregar otro color justo en medio de esta manera ahorita lo vamos a difuminar contra el café ahora vamos a utilizar este color que es como un verde más clarito porque no es dorado es como más verde y este es el color ese que vamos a agregar justo en medio de nuestro párpado y ahorita lo vamos a difuminar contra el verde yo lo que hago para difuminar cuando son tonos metálicos contra un mate es que el metálico lo saco de donde lo tengo yendo hacia el mate como para que parezca que se va degradando sobre el mate ahora lo que voy a hacer es utilizar un delineador de glitter este es de la marca Andet y voy a utilizar un glitter dorado de Bisú es el número 23 y vamos a añadir nuestro glitter justo en la cuenca ahora vamos a utilizar el delineador de gel de City Color este en realidad es nuevo es la primera vez que lo voy a probar y de hecho este clip va a estar en dos videos va a estar en el tutorial de este maquillaje y va a estar en un video de productos recibidos de Stefano donde voy a estar probando todos los nuevos productos de City Color vamos a ver la consistencia hace mucho que no me maquillo con delineador en gel entonces vamos a ver como sale esto de hecho la brocha está muy cómoda que creo que va a tallar un poco más pigmenta bien es muy cremosito lo bueno es que sea nuevo voy a regresar un poco a los ojos y de hecho este clip también va a estar en los dos videos voy a utilizar un iridescent glow cream highlight palette de City Color son iluminadores iridescentes y vamos a utilizar este verdecito de aquí vamos a ver como queda en nuestro lágrima que tengo un poco de miedo porque como es en crema no sé no sé muy bien cómo voy a quedar lo que voy a hacer es que voy a sellar ese iluminador en crema con la misma sombra brilliant que utilizamos en medio de nuestro halo eyes y vamos a sellarlo vamos a aprovechar ahorita que estamos utilizando el delineador de gel y voy a hacer un delineado en lo que es el lagrimal que a mí en lo personal se me hace un poco más fácil con el delineador en gel lo que voy a hacer ahora es utilizar la sombra sweet que es el tono café y este lo vamos a agregar en toda nuestra línea inferior y después con el mismo delineador en gel puede ser también incluso un delineador en lápiz nada más que yo tengo aquí a la mano el del gel voy a hacer mi delineado interior de esta manera y con la misma brocha lo voy como que a difuminar nada más para terminar apliqué un labial de NYX lingerie en el tono push up y así es como hace el maquillaje ya terminado utilizando la paleta de shine bright de amoros les recuerdo que hay otra que es un poquito más nude entonces si a ti te gustan también como que los colores nude también te recomiendo conseguirla déjenme en los comentarios que les pareció a mí en realidad me gustó bastante me gustó mucho el resultado me gustó trabajar con las sombras mate con las sombras metálicas de todas maneras díganme que si les gustaría que hiciera un tutorial ahora con los tonos azules que ya sé que en mi canal ven muchísimo los tonos azules pero díganme si les interesa espero que les haya gustado este video recuerden que si deciden recrear este maquillaje me pueden etiquetar en mis redes sociales los invito a suscribirse regalarme un like y nos vemos en el siguiente video adiós y y y y Gracias por ver el video.